Les comentaba hace un minuto que fuimos a entregar los televisores que sorteamos la semana pasada porque claro, no solamente los sorteamos y los dejamos ahí, no, hacemos el trabajo completo, la pega entera agarramos nuestra camioneta, nos subimos con nuestro productor Luis del Campo, también con Patricio y nos fuimos a recorrer la región a entregar los televisores, a conversar con la gente a preguntarle qué le parecía el servicio de TV Cable, Leoncomilla y Multicomable y esto es lo que pasó, vamos a ver la siguiente nota con la entrega de nuestros televisores Smart TV Estamos con nuestro móvil favorito, el único que tenemos y vamos a visitar a los ganadores de los tres televisores que regalamos el día viernes pasado ¿Se acuerdan? Bueno, ahora tenemos las llaves, tenemos los televisores ahí dentro así que los vamos a ir a visitar y también a entregar personalmente a cada uno de los ganadores así que vamos, vamos camarita, vamos camarita, vamos al auto ¿Tendrá petróleo el auto, no? Y nos hemos trasladado hasta la ciudad de Talca, a la casa de Don Cristian Lara donde venimos a dejar el primer televisor que ya regalamos el viernes pasado para que ustedes vean el estudio, que también se puede ganar un televisor y más encima se lo vamos a dejar a la puerta de su casa Vamos a decir, vamos a decir aló como corresponde, a ver si está acá Don Cristian Permiso, permiso Habrá alguien en la casa, ¿no? Si no, vamos a tener que rifar el televisor Hola, buenas tardes Don Cristian Lara ¿Cómo está Don Cristian? Walter, perdón, de Canal 33 de Cable en Comilla venimos a dejarle su televisor ¿Se acuerda que nosotros lo sorteamos el fin de semana pasado? El viernes pasado, perdón Bueno, aquí está su televisor Estamos aquí con la gente de cámara de producción también para que usted acepte este maravilloso regalo Ahora sí lo saludo con ganas ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, gracias ¿Qué le parece que nosotros como empresa sorteamos este tipo de premios solamente porque usted pague su cuenta al día? No, gratamente sorprendido por el hecho de haber recibido este premio Inesperado completamente porque no pensé que me lo iba a ganar o me lo podía ganar Somos tantos los que contratamos el servicio que cuesta creerlo Oiga, ¿usted había ganado algo antes en un concurso así o no? No, realmente soy bastante incrédulo en los concursos de televisión Por lo mismo Muy bien, bueno, ahora ya sabe que es verdad Venimos hasta las puertas de su casa Y bueno, para que usted lo instale Viene también con IPTV y todo Así que a disfrutarlo A seguir participando también cuando usted quiera Y por supuesto a contar con los servicios de Multicomable Y tiene que hablar conmigo Usted que está en la casa también puede participar Ya lo sabe Lo dejamos para que disfrute de su televisor Muchas, muchas gracias Muchas gracias Nosotros seguimos recorriendo la comuna Y entregando televisores así Nada más regalando Somos el viejito pascuero pero en enero Y seguimos recorriendo nuestra región Regalando televisores Hemos llegado hasta la comuna de Maule Y vamos a buscar a una amiga que se llama Jocelyn Vélez Ella en teoría no sabe que estamos aquí Así que vamos a entrar a su casa así Patudamente Patudamente Espero que no haya perro Parece que no hay perro Hoy se está durmiendo la siesta Porque hace mucho, mucho calor Vamos a decir aló con power ¡Aló! Esto es como un paradero colectivo Hola, buenas tardes Jocelyn Jocelyn, hola Venimos de TV Cable en Comilla y Canal 30 ¿Cómo estás? Bien, porque tú te ganaste un televisor ¿De verdad? Sí, te lo vinimos a dejar ¿En serio? Bien, gracias Aquí está tu televisor Pesa harto Así que vamos a harto rato diciéndolo En serio Sí Oye ¿Hace cuánto tiempo que eres abonada de Cable en Comilla? Hace más de ya casi 5 años Hartos añitos Mucho, desde el comienzo de hecho Bien, muy bien Una abonada fiel Entonces Oye, ¿qué te parece que nosotros como empresa Regalemos este tipo de productos para la gente Sin mayores concursos, sin mayores sorteos? Me parece maravilloso De verdad Lo encuentro genial Porque de hecho Yo no tenía idea Siempre hemos pagado al inicio Pero no habíamos visto esa información Así que me parece genial Estoy súper feliz Qué bueno Bueno, te cuento además Que tu televisor viene con IPTV Así que lo puedes conectar a internet Y puedes ver todos los canales ahí Genial, gracias Muy bien Así que disfrutar tu tele Cuéntanos una cosa ¿Qué tal te ha funcionado el servicio en estos 5 años? No he tenido prácticamente casi ningún problema En realidad Solamente en una ocasión Tuve un problema con mi router Pero llegaron el mismo día Y me lo seleccionaron ¿Lo recomendarías entonces? Al 100% Maravilloso Disfrutar tu televisor entonces Con IPTV Vamos a Si nos muestras también Lo puedes abrir si quieres Porque para que veas Que dentro hay una tele No hay una madera Aquí tenemos entonces Este maravilloso televisor Como ven De 14 pulgadas Hablamos de 32 ¿Te ayudo? Sí Y acá tenemos este televisor Que no se va a caer ¿Cierto? Bien Oye Te queremos agradecer Por recibirnos en tu casa Estoy muy feliz Gracias De verdad Un abrazo Estoy súper contenta Oye Disfruta tu televisor Sigue siendo fiel a nosotros Porque siempre Siempre vamos a tener Sorteos y concursos Muchas gracias Se le agradezco muchísimo Que estén bien Nosotros seguimos buscando ganadores Porque todavía Nos queda un televisor Que entregar Y no nos vamos a la casa Hasta que encontremos a esa persona Y podamos entregarle Por fin su premio Seguimos Vamos a San Javier ahora creo ¿No? San Javier ¿Completos? San Javier Vamos Seguimos buscando Los ganadores de nuestros televisores Gracias a Multicomable Y Telecable En Comilla Ya hemos llegado Hasta San Javier A nuestro destino final Tenemos el último televisor Que regalar Estamos buscando Nuestra amiga Berta Salinas Ella también es una Abonada de Multicomable Así que vamos a llegar De sorpresa Que vamos a decir Aló Hay mucha gente mirando Pero solo ella No sabe Aló 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 Berta 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 No 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 ¿Qué tal ¿Qué tal Me parece Quintana No? No No En el dormitorio te puedo prestar tengo hasta la llave para abrir la la caja tienes que hacer sonar la alarma de la de la caja bien ahí ya puedes empezar a sacar los accesorios si esto hay que hacerlo con cuidado porque después nos tenemos que llevar la teleta ahí está muy bien cuidado ahí no queremos ver una tragedia ahí está este maravilloso televisor 32 pulgadas Smart TV modelo 2019 2020 solamente por pagar la cuenta a tiempo en Cable Loncomilla y Multicomable nosotros nos despedimos ha sido una experiencia maravillosa conocer a los abonados en persona poder entregarles su regalo verlos felices y que sigan disfrutando la programación de Cable Loncomilla y Multicomable y también con su nuevo televisor esta 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 es para hacerte feliz esta 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 es para hacerte feliz esta esta esta